¡Club de libros! El cuento La Otra Orilla de la chilena Marta Carrasco fue interpretado por los niños de quinto grado de la escuela primaria I Matter. Esta es nuestra orilla. Allá, en la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que ahí la gente es distinta, que comen comidas raras, que no se pegan, que son vagos y mochiceros. Una lectura muy apropiada para este tiempo en el que el acoso o bullying es un flagelo que azota a nuestra sociedad. Está prohibido cruzar el río. No decís nunca al otro río. No los mires, son distintos. Pero un día la niña decide atravesar el río y conocer a los de la otra orilla. Somos distintos y también muy parecidos. Me gustaría ser tu amigo. Pues ya lo somos. Pero hay un problema. Tiene que ser una mitad secreta por ahora. De acuerdo. Pero cuando sea más grande, construiremos un puente donde, sí, un puente donde los de allá cruzarán a visitarlo. Y los de acá iremos a visitarlos millones de veces. Y sobre el rumbo del río se escucharán los salvos y las sonrisas. De este cuento, la otra orilla, yo aprendí que no somos ni tan iguales ni tan distintos. Nuestras semejanzas y diferencias dependen de nuestra cultura familiar, nuestras costumbres y tradiciones. Maravillosas lecciones de vida aprendidas, en este caso, gracias a la literatura de español. Las clases de español son muy importantes porque podemos enriquecer nuestro idioma materno y nuestras raíces. Además, nos permite comunicarnos mejor con familiares y con otras personas. Y como nos dice nuestra maestra, saber español será de un gran beneficio para nuestro futuro. Somos bilingües. Informó María Fernanda López, Noticias 23.